Los integrantes del Frente Amplio queremos comenzar nuestra tarea, nuestro trabajo en el área rural aquí en Tiquina. Por eso con sus dirigentes hemos tenido varias reuniones y hemos acordado de que vamos a empezar a trabajar para que aquí en Tiquina haya el primer site de turismo de todo Bolivia. Hoy día se inicia una relación importante entre el Frente Amplio y Tiquina. La manera que queremos trabajar nosotros es con su mano, con nuestra mano. Las manos de los dos juntos para ir en el camino de la unidad. Amparanaka Mampi, Amparajampi, Mayaki Sartagnani. Eso es lo que queremos hacer con todos ustedes, compañeros. Por eso yo desde Santa Cruz les traigo ese mensaje.